Inventario 18BE10099 corresponde a una camioneta Infiniti QX70 modelo 2017 color gris Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera derecha, suspensión chueca Costado y puertos del lado derecho también presentan daño Fasía rota y vuelca su faro derecho y su depósito de parabrisas Cuenta con su parrilla La moldura rayada Faro de niebla derecho posiblemente dañado Refuerzo de espacio doblado Igual que su bastidor derecho Cuenta con su faro izquierdo y faro de niebla Cofre dañado Su marco radiador doblado El motor aparentemente completo Parte del portafiltro en la parte superior roto Radiador y condensador dañados igual que la tolva y el ventilador El aceite de motor sucio Portafiltro del lado izquierdo roto Igual que su portafiltro del lado derecho Salpicadera descuadrada Rin delantero tallado La llanta rota Parabrisas no se presenta daño Pasamos al interior Vestiduras de piel La camioneta es automática Cuenta con estéreo original Su bolsa de aire lateral Del lado derecho activada Igual que la bolsa del asiento Vestiduras sucias En la cajola cuenta con su gato Unas señales de carretera y su llanta de refacción Llanta trasera 70% de vida El costado dañado De la parte baja El costado doblado Moldura dañada Y la cuerda trasera La manija tallada Ambas puertas descuadradas Surrín trasero tallado Llanta 70% de vida La puerta delantera tallada Presenta también varias abulladuras El salpicadero La suspensión delantera Recorrida y chueca Rin de aluminio tallado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!